Los dos primeros años de mi gobierno fueron muy complicados. Los cambios de gabinete permanente, los cambios funcionarios. No voy a hablar ahora porque no tiene sentido hablar de quién se puede perder. No, no, pero tres momentos difíciles que atravesó. La muerte de Carlos fue terrible. Yo me acuerdo que esa noche cuando me despertaron a las 5 de la mañana fue durísimo. Que aparte era de Año Nuevo. Nunca me voy a olvidar una madrugada, la madrugada cuando iba desde mi casa de Cipolletti hasta el Hospital de Roca. Ese día, primero de enero a las 5 de la mañana, hacer esos 40 kilómetros, no me los he olvidado nunca. Para llegar ahí, bueno, me encontré con los tres chicos, en ese caso con Martín que estaba ahí, Carlitos. Y bueno, todas las situaciones tan difíciles. Ese fue un momento difícil. Y bueno, después tuvimos episodios críticos, ¿no? En los momentos de dificultades económicas, financieras. La relación con Cristina fue una relación difícil en cierto momento. Cuando se rompió la relación que era muy fría, muy, muy fría, muy difícil. La crisis en su momento con el senador Pichetto también, cuando tuvimos que elegir a Pedro vicegobernador. Ese fue un momento determinante, ¿no? En ese momento, si Pedro no hubiese sido vicegobernador, yo no sé si nosotros después podíamos tener esta habilidad para ganar la elección de 2015. Porque la elección de Pedro vicegobernador nos dio a nosotros una armonía entre los dos poderes del Estado que antes no estábamos teniendo, ¿no? Entonces, digo, hoy estamos viviendo un momento de muy buena relación con la comunidad y con todos los renegrinos. Si vivimos en una provincia normal, pero uno mira hacia atrás, ¿no? También el pueblo es demasiado generoso para perdonarnos tantos errores, ¿no? Pero bueno, pero después uno va corrigiendo. Por eso es que insisto en esto, que es muy difícil conformar equipos de trabajo, grupos de trabajo en el Estado provincial. Y es muy fácil romper todo. Y ahora con Arabella, bueno, la verdad que mi única intención es poder transmitirle esto, ¿no? Estas sensaciones, fundamentalmente de lo que uno se equivocó y lo que no volvería a ser, ¿no? Que esto me parece que es lo que uno puede dejar. Es decir, yo hice esto y me salió mal, tratar de no hacerlo porque es tiempo que se pierde, porque son cuestiones que... Y fundamentalmente siempre ponerse en el lugar del otro. Y fundamentalmente siempre ponerse en el lugar del otro.